Mirando cosas viejas hallé un poema en una servilleta casi borrado Eran solo unas líneas, era mi letra y estaba dedicado al hombre que amo Y al acosarme la recuerdo, siento de miedo al despertar que no lo estaba en mi sueño No me acostumbro, coro, no me acostumbro, hice mil cosas para comenzar de nuevo Amigos en común, en mi sueño, coro, no me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía la recuerdo, la conozco Oh my God Mire, le voy a decir algo Que yo soy una descarada, tratando de cantar la canción que a mi toda la vida se me ha subido por las venas Que yo sé que es la canción favorita de tanto como es la mía No me acostumbro No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor, tiempo de tiempo A descubrir que estaba sola en mi sueño Bueno, les cuento que va a estar aquí hoy, estoy toda, toda, toda emocionada Va a estar aquí con nosotros hoy el bombón de la salsa Rey, Rey Miren, y lo que me encanta de la visita de él Es que yo sé que tantos y tantos hemos vivido tantas experiencias en nuestra vida Experiencias amorosas Con su música, con sus canciones que han dejado huella Están dejando huella y dejarán huella por el resto de la vida Canciones como no me acostumbro Él viene a visitarme en un ratito En este momento, él está promoviendo el nuevo sencillo que se llama Vengo Es un exitazo Oh my God Deja que ustedes lo oigan Pero lo más lindo es que hoy vamos a hablar no únicamente de su carrera De su trayectoria musical Pero vamos a hablar de su vida personal De ese lado humano Rey Ruiz ha sido un hombre que ha pasado, como dicen por ahí Las duras y las maduras Para llegar a donde está hoy Lo admiro como cantante, como músico, pero también como ser humano Y él ha vivido en su vida Yo digo que las pruebas de amor más duras que alguien puede enfrentar Yo digo que él es ejemplo de que en el amor uno puede enfrentar pruebas de fuego Pero cuando hay amor de verdad se supera lo que sea Y te voy a preguntar a ti Te voy a preguntar ¿Cuál tú crees que es la prueba más grande Que puede pasar una relación amorosa Que no la puede superar? Por ejemplo, hay gente que pasan en su relación Una prueba financiera Quedan, como dicen en mi país, en la prángana En nada Y no saben cómo superarlo Y continuar esa relación Hay otros que la prueba de amor Que se presenta en la relación Es que tal vez pierden un hijo Y cuando la gente pierde un hijo Que uno cree que van a unirse más Esa pareja se separa ¿Qué tal si es una enfermedad? Tu pareja tiene una enfermedad Y tú dices No, esto yo no puedo acompañarlo Acompañarle en esto ¿Sabías tú que se ha descubierto Que muchas mujeres Cuando son diagnosticadas con cáncer Su pareja las deja Porque no puede superar esa prueba de amor? Yo te pregunto ¿Cuál es la prueba de amor más grande Que tú has tenido que enfrentar con tu pareja? ¿La superaste? ¿Qué tal una prueba de amor? Una prueba de fuego Como que tu pareja Cayó en la tentación Te partió el corazón ¿Se puede perdonar? Eso es una prueba de fuego bien grande Una prueba de amor Y ¿sabes qué? Nuestro invitado Mis invitados Rey Ruiz El bombón de la salsa Va hoy a demostrarnos Que no importa la prueba de fuego Que tú enfrentes en tu vida Es posible superarla Y yo les cuento una cosa Les voy a decir algo Que él viene por ahí Ya está por llegar Y yo lo que digo es Es que yo no lo creo No me acostumbro No me acostumbro No, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor Tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba En mis sueños No, no me acostumbro ¿Qué dice la gente? Jasmine, ven para acá La gente está emocionada Ven, 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 ven Dime, Jasmine La gente está emocionada Dice, María Ese sí que es un bombón Está más sabroso que Nada Mira, mira Cuánta gente de Perú Ecuador Colombia Toronto, Canadá Sandy De Toronto, Canadá Puerto Rico De Puerto Rico Hay gente Dice que es hermosa Entonces Gracias, gracias Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Ita, ita, ita Mamacita Si te acabas de conectar En este momento Me llega a visitar hoy El bombón de la salsa Rey Ruiz Llega en un minutito Sí Vamos Y va a estar promocionando Está promocionando Su nuevo disco Vengo Que tienes que ir a YouTube A escucharlo Con la señorita Dayana Que es un espectáculo La canción No voy a ser como esta canción Voy a dejar que él la cante Porque si la canto yo Se la daño No, tienen que compartir el show Compartan Ok, pero mira Lo que te voy a preguntar Yo quiero que tú me digas ¿Cuál es la canción De Rey Ruiz Que tú Que te ayudó A vivir un momento En el amor Que tú decías Como yo paso Este momento Tan difícil Y tan doloroso En el amor Y esa canción De Rey Ruiz Siempre te recuerda Esa época Porque fue la que Te ayudó A pasar ese dolor Y a mandar Ese bandido A comer buñuelos ¿Pero cuál fue la tuya María? Porque la gente va a querer saber ¿Cuál fue la tuya? Bueno, la mía es No me acostumbro Pero te voy a decir Porque es que me gusta tanto No me acostumbro ¿Por qué? Porque esa canción Es de un hombre Que parece que fue un bandido Con la mujer ¡Ay mamá! Luego él se da cuenta Del error que cometió Y ahora que no la tiene Él dice No me acostumbro ¿Y sabes por qué Le da satisfacción a la mujer? Porque uno dice ¡Qué bueno que no te acostumbres! Para que te des cuenta ahora Lo que perdiste Por eso me encanta No, me acostumbro Ahí ponga el nombre Mira, Bernie Rivera dice Luna Negra ¡Ay no! Y fue de luna No, no la voy a cantar Que la cante ¿Quién más? Luna Negra Bueno, mira desde Londres Quintero Vergas Merce Nos saluda ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? No me acostumbro Sí, divadillo también Como tú No me acostumbro Mi media mitad Pues claro Fue mi media mitad No, te sabes todas María Bueno, pues claro ¿Qué más? ¿Quién más? Bueno, mira ¿Qué va? Qué linda ¡Lucy! Dicen que ya ¡Ay, qué bueno! Mi media mitad Créan en el amor Ya llegó Ya llegó Llevo a reír Ay, Dios mío Qué emoción Qué emoción Qué emoción Con qué los recibimos Con... ¡Ah! Yo te lo pego ¡Hola, hola! ¡Aplausos! ¿Qué tal? ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo va a estar aquí? Bien, gracias Vengo Movimiento Pienso Que tu cintura Puedo dibujarla Con mis besos Si tú me dieras Tan solo una chispa ¡Ay, conquista! ¡Ay, conquista! Mira, yo quiero que el camarógrafo dé la vuelta y muestre a toda la gente que hay aquí con cámaras, con todo ¡Dale la vuelta a todo! Bajito, que me corren de aquí ¡Ay, rey! Qué emoción estar aquí, que estés aquí conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Mira esa vista! ¡Muéstele la vista! ¡Ven acá! ¡Déjame enseñarte cómo es la vista! ¡Qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Oye, esta mesa! ¡Bonita! ¡Viste qué bonita! Mira, 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 qué lindo ¡Tome la fotógrafo! ¡Tomele una! A ver, ¿qué tal? ¡Tome foto aquí! ¡Ah! ¡Qué lindo! Si acabas de sintonizar, acabas de llegar a mi hogar Rey Ruiz El cantautor con el que tantos hemos vivido Y se nos ha llenado la vida de alegría, de sentimientos Al disfrutar de tu música tan bella ¡Anda, que bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Mira, tú de vez en cuando me tienes que mandar a callar Porque yo hablo hasta por los codos ¡Ah, no, no importa! ¡Hablamos luego entonces! ¡Hablamos! A mí me encanta hablar también Tú sabes que a veces la gente pone eso en los comentarios María, por favor, deja hablar al invitado No, pero tú eres la conductora, la asignada, eres tú Por eso tú debes llegar ¡Thank you! Venga, venga para acá, que te voy a llevar aquí a mi cocina Déjame ofrecerte un cafecito Mira, adivina qué Que como tú eres cubano Cubano, pero con corazón colombiano ¿Sí o no? Sí, también También Como tú eres cubano, te tengo café cubano Ah, tienes café cubano Adivina qué, tú tomas café bustero Claro, por supuesto Por supuesto Bueno, pues mire por aquí, café bustelito Yo especialmente para ti Yo voy a ver Yo voy a ver ¿Eso es café bustelo? Pero lo hiciste como colombiano Mira, espérate Este es tu tacita, espérate Lo hice como colombiano ¿Cómo lo hacen los colombianos? Sí, los colombianos lo hacen así Como bien light ¿Tinto? Sí, como tinto le dicen tinto Ay, yo no sabía ¿Qué tú le echas a tu cafecito? En este caso, crema Ay, igual que yo Crema Tenemos mucho en común No, no podemos No podemos Mugar para la misma casa Mira ¿Cómo está Sonia? Tú dije Mugar para la misma casa Para la misma casa, exacto Él no dijo en el mismo cuarto Bueno Mira Te iba a decir que le quiero mandar Unos saludos a Sonia Que yo quería que Sonia Tu mujer estuviera hoy con nosotros No, que está enferma Está enfermita Está enferma Y la quiero lejos de mí No es así que me lo voy a pegar Pero Quiero que sepas que yo quería que ella viniera Porque muchas de las cosas que vamos a hablar hoy Ella es una mujer que de verdad Yo admiro por su fortaleza Por su corazón lindo Y muchas cosas vamos a hablar allá Cuando nos sentemos en el sofá Mira a ver si tú me ayudas con eso Esto es casi como abrir una botella de champaña ¿Viste? Abrir la lechita Ahí está La gente les está mandando muchísimos saludos Gracias ¿Qué dice la gente? Mira, Maricely dice Si te preguntan si andamos juntos Ah, la canción Ajá Ari dice Que es simpático Carla dice Dios mío Está más bueno Mira, que no me ha probado Mira Mira, está diciendo Está diciendo Me están diciendo De producción Que la gente dice Que estoy nerviosa ¿Por qué será? No lo sé La gente de la CIA La gente de la CIA Pero mira No es nerviosa lo que estoy Estoy emocionada Salud 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 Toma menos una fotito aquí por favor Con cafecito gustelo Mira, no cualquiera tiene la oportunidad de recibir al bombón de la salsa en tu casa Cafe gustelo Este es el sabor latino que no se detiene Vamos a darnos un sorbito Pues mire Si usted acaba Está riquísimo Fenomenal Fenomenal Oye, yo te quería preguntar ¿De dónde salió esta palabra que tú tanto mencionas siempre en tus canciones? Fenomenal Es como La hacía mucho mi abuelo Para todo decía mi abuelo Ese vestido te queda fenomenal Fenomenal Ese Te quedó fenomenal El café O sea, para todo decía fenomenal Y en el momento en que yo hago La primera canción que tengo Que no tengo que decir entre En el mambo O sea, entre coro y coro Tenía que decir algo Y dije fenomenal Y eso fue lo que se quedó Y eso se quedó Fenomenal Tú sabes que mi abuelo En Puerto Rico me decían primero fenomenal que antes de reír Antes que decirte reír Porque es que está en todas tus canciones Fenomenal Mi abuelo tenía un dicho Y mi abuelo lo que decía era Esto Ekelecuá 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 Eso significa como a sí mismo Y yo me quedé con eso Cuando alguien Pero nosotros decíamos igual Ustedes también En Puerto Rico decían ekelecuá En México decíamos ekelecuá También Sí Ah, pues entonces abuelo No era tuyo nada más Ah, bueno, sí Puede ser Mira, si acabas de sintonizar En este momento Tengo el orgullo La satisfacción Y la alegría De recibir en mi hogar A Rey Ruiz Quien Es conocido como el bombón de la salsa A mí me encanta Es que tú sabes que eso fue una locutora Que te puso ese nombre I forgot her name Sí Esta Silvana Trocoli Exactamente Aquí en Miami Estamos en Miami Bueno, aquí en Miami Dije ella Claro, exacto Mira Ay, Sonia está enviando un mensaje ¿Qué dijo Sonia? Sonia, Sonia Sonia Machado Dice que A ver Dice ahí ¿Qué son tantos mensajes? Me hubiese encantado estar con Se lo están diciendo No, me lo están diciendo por aquí Ah, no Sonia Machado ¿Qué dice? Enseñáselo Viéndolos desde mi camita Sonia Machado Viéndolos desde mi camita Viéndolos desde mi camita Sonia Sonia, qué linda Mira, pues Si usted acaba de sintonizar En este momento Rey Ruiz Somos tantos Los que hemos disfrutado Vivido de tu música Que tú Y si tú eres De esos artistas Que puso en alto Lo que es La salsa romántica Antes de que tú vinieras La gente lo que oí era La salsa del tumbao Duro You know what I mean Bueno, yo No Ya venían Ya sonando muchos Estaba Luis Enrique Claro Estaba Gilberto Estaba Tony Jerry Rivera Todos ellos Jerry Rivera Después llegué yo Bueno, pero tú eres de esa época Tú eres de esa época Que yo dije Que pusiste en alto Todo lo que Él tan humilde No, un momentito Hay otros aquí Que están Pero claro Dice, pues si están mirándolo La verdad Pero la realidad Es que tú Vienes de esa época En que uno podía Escuchar la letra De las canciones Uno las podía Dedicar Uno las podía vivir No era nada más Que para bailarla Para bailarla Suavecito Era un hombre Que ha sido Nominado A muchísimos premios En Billboard En premios Lo Nuestro En los Latin Grammys Era un hombre Que tiene Discos de oro Discos platinos Doble platino Tenga para que se entretenga Ok Y tus canciones Yo me imagino El orgullo Que tú tienes Que sentir Aunque yo sé Que tú eres bien humilde De que tu música Es como esas canciones Que van a vivir Para la historia O sea, por ejemplo Si yo estoy hablando De canciones Del gran combo Es la de que Todo el mundo Siempre sabe que A comer pasteles Y a comer lechón A arroz Con gandules Y a beber No, ¿verdad? Sí Todo el mundo Tus canciones Hay canciones tuyas Que por el resto de la vida La gente la sabe Como si yo digo No me acostumbro No No sé Vivir sin ti Thank you Exactamente Cuando digo No me acostumbro No sé vivir sin ti Son canciones Que van a ser un clásico Por el resto de la vida Canciones como Mi media mitad La luna negra Amiga Si te pregunto Amiga fue muy buena En Puerto Rico Fue una canción tremenda Que hubo en Puerto Rico Entonces Ah Ah Eso es lo que está diciendo Me están dando direcciones Mira es que aquí hay una cámara Tú viste Mira aquí Ponchame esa cámara Aquí hay una cámara Entonces por acá hay otra cámara Más todas las cámaras Que hay por allá Pero a veces No se te quiere ver de frente Claro No sabe ni qué cámara mirar Entonces Amiga fue tremendo hit En Puerto Rico Sí fue muy buena Para mí En el primer disco La canción que le dio el toque De verdad Al primer disco Fue Amiga En Puerto Rico Y donde mejor sonó Really O sea que pegó Porque aquí sonó En todos lados sonó En Nueva York En lo que es Estados Unidos Pero en Puerto Rico Fue la tapa al pomo Y mira Ahí a Capelita Tócame Cuéntame un poquito De Amiga Amiga Mira que mi hermano Está viendo el show Mi querido Gabriel Te mando saludos Él ama tu música Y precisamente hoy Cuando yo estaba hablando Con él Él me mencionó Esa canción Que es una de sus Canciones favoritas Así que para ti Pachu Gabriel te la canté Bueno digo Te la cantó Vamos a sentarnos Por favor Venga para acá Vamos a Usted entre por aquí Siéntese cómodo Yo sé que le sí Claro Lo que pasa es que Yo me voy a sentar Aquí en la esquinita Y entonces Siéntese Puede sentarse Por aquí Exactamente Y que bonito Que bonito el set Me encanta el set Ajá El set Que esto es como Es mi casa Pero cuando la gente Entra ya no le dicen En tu casa Que bonito el set No no El set en tu casa Sí exacto Entonces Yo te iba a preguntar ¿Haces todos los Todos los Todos los Todos los Todos los Todos los programas Todos los miércoles Se hace este programa María Marín Live Donde vienen Artistas, celebridades Y gente como tú Aquí los miércoles Y tú sabes que Este programa Lo que tiene Y lo que lo ha hecho Exitoso Gracias a Dios Y al apoyo del público Es que cuando los artistas Vienen aquí No vienen únicamente A hablar Bueno claro que hablamos Del nuevo sencillo Que vamos a hablar De bengos Y de toda tu carrera Y trayectoria musical Pero también la gente Quiere conocer más de ti De cuáles son Esos obstáculos O momentos difíciles Que has pasado en tu vida Tú sabes Y este Yo quiero que sepas Que yo me inspiré A hacer este show Después que yo fui Diagnosticada con cáncer Que yo no sabía Cuál iba a ser Mi futuro Yo siempre tuve el sueño De tener un programa Pero uno Uno tiene sueños Y pone mil excusas Yo me acuerdo de ti Hablando en la radio Yo me acuerdo de ti Hablando en la radio Pero te desenvolvías También Gracias Que te va de perilla Y tú sabes que eso Yo tenía un programa En la radio Por 10 años Y era un programa Dos programas nacionales En todos los Estados Unidos Pero mi sueño Era tener mi propio programa Pero nunca me lancé Y cuando tú te enfrentas En la vida Con un momento Que es incierto tu futuro Ahí es que uno dice Yo dije esto Yo no me muero Sin cumplir mi sueño Que mi sueño Era tener mi propio programa Y me lancé a hacerlo Como en las redes sociales Que es algo diferente No es lo tradicional Pero bueno Tú eres un hombre Una de las cosas Que yo más admiro de ti Es como tú Yo he leído mucho de ti He visto entrevistas Aparte de cuánto me gusta tu música De que cuando tú vivías en Cuba ¿Verdad? Como tú naciste En el comunismo Tú no sabías lo que era Vivir en comunismo Para ti era normal ¿Verdad? Para todo el mundo es normal Para todo el que está ahí Que hace este tipo de De aparición En países como ese Tienes que adaptarte Tienes que saber Qué es lo que te toca Y cuando te llega Un tipo de referencia De afuera Es cuando te Te entra Esa cosa en las venas Es decir Este no es el lugar Donde yo quería nacer Este es el lugar Donde yo quería Sí, nacer Pero viajar O sea, irme Exacto Y a ti te pasó Cuando fuiste a la República Dominicana Sí En la República Dominicana Estuve Dos veces La segunda vez Que ya Lo que quería Era quedarme Por esa misma razón Porque me cambiaron Yo siempre digo esto Me cambiaron el televisor De blanco y negro A color Y cuando llego Y me quieren contratar Es cuando yo digo Esto es lo que yo quiero Aparte de eso Miles de cosas La vida es diferente Todo Tiene un significado Nada Es porque Tiene que ser Es porque tú quieres Es porque quieres conseguir La forma de vida Es diferente Completamente Nada Desde la comida Hasta la libertad Para poder Hacer lo que tú quieras Y nadie te tiene que decir Tienes que decir esto Y tienes que decir lo otro En este caso Lo que me tocaba a mí Era eso Y tengo entendido Que tú realmente O sea, tú trabajabas En una orquesta Ya en Cuba ¿Verdad? O sea, que tú cantabas En el Tropicana ¿Era? Tropicana Tropicana fue después Ah, ok En la primera gira No estaba Yo cantaba en un cabaret No con una orquesta Sino yo era parte De un show Que acompañaba Esa orquesta La orquesta Riverside Una orquesta legendaria De allá Muy famosa En sus tiempos ¿No? Era un show Donde se cantaba De todo ¿Y qué tú hacías? Cantabas Cantaba de todo Yo cantaba Desde tango Hasta lambada Pasando también Por parte De la música colombiana La salsa Algunos que otros boleros Otras cosas Yo Era un abanico De diferentes géneros Que lo que se exponía Era la música Latinoamericana Yo hasta que Llegó el momento En donde empecé A ser parte De mi música En el segundo show Que ya era Con una banda Llamada Los Dada En este caso Cantaba una Dos canciones Y así Llegué a Y tengo entendido Ah, claro Pero tengo entendido Que en un momento dado La orquesta Se va a la República Dominicana ¿No? ¿Cuándo fue la parte Que tú decides Te dan una oportunidad En la República Dominicana Y el solo hecho Que tú decidiste Que tú te querías Que tomaste en cuenta Yo creo que quiero Esta oportunidad Esa oferta Eso ofendió a Cuba Y luego entonces Te cortaron Eso fue La segunda vez A mí me quieren contratar Yo empiezo A hacer planes mentales No había dicho Planes mentales De quererme quedar En la República Dominicana Incluso llegaron Mis tíos Y se los digo Que yo tenía Un interés De quedarme No sé cómo se enteraron O se lo imaginaron Porque yo no se lo dije A nadie Que yo quería quedarme Se lo olieron Que tú querías quedarte En la República Dominicana Me cruzaron Ajá Me llevaron de nuevo Para Cuba Y en Cuba me dijeron Ya Ya no puede salir No puede salir No, no Te quitamos el trabajo Me quitaron el trabajo Qué desilusión Un año y pico Sin trabajo Qué coraje Ahí fue que yo me imagino Que tú dijiste Yo tengo que salir De aquí De aquí Bueno, pues si adelantamos Verdad Al momento en que Tú sales de Cuba Llegas acá Pero cuando tú llegas acá Tu vida es No es fácil O sea No es fácil no Yo fui bastante Soltudo Porque yo llegué En el 91 Ajá Febrero de 91 aquí 14 de febrero Imagínate El día de los enamorados 14 de febrero Llegué aquí Y el Agosto En agosto Del 92 91 Llegué Y en agosto del 92 Está saliendo Mi primer disco Sí, pero lo que tú No le Que yo sé Bueno, en ese año y medio En ese año y medio La gente lo que no sabe O sea Y yo lo que quiero Es que lo sepan Porque entonces la gente Dice Ay, llegó aquí Y le salió el disco No señor Tú llegaste aquí Y tú Andabas como quien dice De casa en casa Tú llegaste a casa De un tío Pero te tuviste que ir Fuiste a vivir Con una persona Un amigo Roberto Que me acuerdo Que oí en la entrevista Que tú no tenías Donde ir Y él te cede El cuarto de él Para que te quedes Con tu esposa Mientras él duerme Afuera En el sofá En el sofá Tuviste que vivir En un motel Como un mes No, una semana Una semana No había Pero quiero decir Que tú Un motel bien Bien baratico Un motel bien baratico De todo eso Lo destruyeron Y volvieron a hacer Moteles nuevos Pero era un motel No era un hotel No era un hotel Era un motel Me acuerdo Y todas las cucarachitas Chiricas esas de playa Andaban por las paredes Y todas esas cosas Pero bueno Eso es parte de la No, él es tan humilde Y no No solo eso O sea Viviste todos esos momentos Este Duros Difíciles De no saber Cuál era tu Cuál iba a ser tu futuro Porque me imagino Que viviendo así No tenía uno Dice ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a sobrevivir? Esa es la vida De un inmigrante Claro Cuando uno llega a un país Uno tiene que empezarse A tomar el pulso A todo A organizarse A informarse De lo que hay A partir de ahí Es que empiezas A tomar decisiones Y buscar la mejor salida Tú Tengo entendido Cuéntale a la gente Cuáles fueron algunos De los primeros trabajos Que tú tuviste aquí El primero que tuve Fue Llenando la barriga De un avión Poniendo las maletas Poniendo la maleta Llenándole la barriga Al avión Al segundo día Me cayó un aguacero arriba Que yo dije Esto no es para mí No El segundo Fue vendiendo alarma Vendiendo alarma Sí, me dieron Y todo el uniforme Para vender alarma Y yo no vendí Ni una ¿Por qué? No sé Era un imán de vendedores Vendo la música Pero no No alarma No sabía venderla Tercero Estuve contando medias En una fábrica de medias Medias de ustedes Medias De mujeres Pantyhose Pizzería Creo que trabajaste En pizzería estuve Como un Unos cuatro meses Más o menos Haciendo pizza Y después llevándola a las casas O sea, haciendo delivery Y por último El El dry cleaner El dry cleaner Planchando Seis meses Planchando Pero tú sabes Yo planchaba 24 pantalones por hora ¿Qué es? 24 pantalones por hora Pero era así O era de esas planchas 24 pantalones por hora Sí, pero tenías que hacerlo bien Si no te quitaban el trabajo Y llegó el hombre y me dijo No, tenías que hacer 28 Y le dije no No puedo No creo Oh my God O sea, yo cobraba el mínimo El mínimo que se cobraba allí Y yo creo que el mínimo Era lo que cobraban Por un pantalón O sea, lo que cobraban Yo le pago La ganancia era Los otros 23 Exactamente Jesus Pero tú sabes que A mí me encanta hablar de estas cosas Porque la gente a veces Está pasando por un momento duro En su vida Difícil Y a veces uno pierde las esperanzas Te pregunto Cuando tú estabas pasando Por estos momentos duros Tú perdí Tú siempre dentro de ti Había la ilusión O la esperanza De que eso no era lo tuyo Eso nunca se pierde Eso nunca se pierde Tú tienes todo el tiempo Tu mente positiva Tú tienes tu mente Todo en lo que tú quieras hacer Si una puerta se cierra Tres más se abren Y yo lo encontré Yo busqué la fórmula Me llevó una persona A la casa disquera Donde una Donde mi productor Jorge Luis Piloto Fue quien me introdujo A esta música O sea A esta industria Gracias a él Gracias a la casa disquera Como sea Sony Disco Yo Soy lo que soy hoy en día Ajá Y quiero decir Que es suerte Que te encontraste Con Jorge Luis Piloto Que tal vez Si alguien no lo conoce Él es conocidísimo Por todo el mundo Por toda la industria Es respetado Él es como un Omar Alfano Así Que todo el mundo respeta Porque canciones No me acostumbro Ajá Es de Jorge Luis Piloto Amiga de él Amiga de él también Y Si te preguntan Estamos solos Creo en el amor ¿Te vas a contar ¿Cuál es la canción? Claro Cántale, cántale un pedacito Creo en el amor Después de estar contigo Creo que encontré Un paraíso inmerecido Creo y con razón Que soy afortunado Creo y tengo fe Que seguirás siempre a mi lado No me dejes nunca Porque puedo enloquecer No dejes de entregar El alma cuando estés conmigo ¡Qué linda, qué bello! La vez que canté yo esa canción En estudio me emocioné Porque era tan bonita la canción Y tan lindo lo que dice Que me emocioné ¿Un cantante tiene su canción favorita? Esa es de tus favoritas Esa es una de mis favoritas Tiene canciones Uno tiene canciones Donde uno le gusta cantarla A mí me gusta por ejemplo Cantar una de las canciones Y no tiene nada que ver con Con O sea con la letra Es una letra pícara Una letra pícara Que si te preguntan Ajá Las tres canciones Las tres Son dedicadas a un hombre Que esté extrañando a una mujer Y no te creas que la esté extrañando Porque ella se fue de viaje La esté extrañando Porque sabrá Dios Lo que le hizo A ver si Entonces Esa es la película Que tú te inventaste ¡Ajá! Yo me la inventé Sí No, no, no Yo y muchas mujeres más Ah, tú y todas las mujeres Claro Porque si tú lees Si ves la letra Todas son las inventoras No, no, no Entonces por ejemplo ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Esa canción Es de un hombre Que es un mujeriego Entonces él dice ¿Quién lo diría? Que alguien como yo Se iba a enamorar de alguien Cuando yo he sido un picaflor Yo no creía que mis amigos Se podían enamorar así ¿Quién lo diría? Que ahora yo estoy enamorado Hay mucha gente Que se identifica así Con ese tipo de letra ¿Quién lo diría? Yo Y cuando tú escoges La letra de una canción No necesariamente Te tienes que identificar Con la letra Te identificas más Con la música Con la melodía Con las dos Con las dos Te tienes que identificar Con las dos Aunque no te pegue a ti Ah Puedes pegarle a otra persona Claro Tú lo que dices Aunque no me pegue a mí Pero yo sé que esta canción Le va a pegar a mucha gente Porque he oído esto O sé de este cuento Como de todos esos bandidos Que dicen No me acostumbro No sé vivir sin ti Pero ¿sabes qué? Acostúmbrate ¿Qué es lo que te viene a mí a la mente? A la mente ¿Qué te viene a ti a la mente? ¿Cuál es la película tuya? ¿Cuál es la película tuya? Esa Y vi la lucha negra Y negra esas estrellas Cuando te vi partir Con el camión Con todas las cosas Con todos los muebles Con todas las cosas Pero yo no la canto La canta él Ay estoy bromeando Estoy bromeando Es que tú sabes que como A mí muchas de las seguidoras Que yo tengo Uno de los temas Que más le gusta hablar Déjame decir aquí Salud 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 Una foto Jasmine Tómanos una fotito aquí Qué linda Ay Qué linda Pues mira Déjame decirte Que el tema favorito De mis seguidoras Es el amor El amor y el empoderamiento ¿Sí o no chicas? Que me dejen saber Empoderamiento Hoy Si te acabas Estamos fuera del sitio Si Como que Que usted es un experto Empoderamiento 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 ¿Qué significa la palabra Feminismo? Se supone Que la gente cree que feminista significa que ay que yo voy a poner a los hombres como que no sirven no, feminista lo que se supone una mujer feminista ella quiere decir que ella cree que los derechos de los hombres y las mujeres deben ser iguales en el campo laboral en el campo del amor o sea que una mujer no debe ganar menos dinero en un trabajo pues empoderamiento es que la mujer cree en ese derecho en que yo valgo en que yo puedo dar yo puedo, pero te pregunto si la realidad es que feminismo es que ambos tengamos los mismos derechos, tú deberías decir yo soy feminista yo soy feminista yo soy feminista yo quiero que las mujeres tengan iguales derechos yo estoy seguro de eso ahora que no tengan más que nosotros que tengamos iguales pero mira yo sé que tu mujer tiene que ser una mujer bien empoderada con sus pantalones en su sitio y más importante ella ha sido ella es tu manager o ha sido que no, no o era si, ha trabajado conmigo y sigue trabajando conmigo mira ahí estamos viendo a tu linda mujer en pantalla mira que linda Sonia Sonia mira que bonita te ves ahí mira tú que linda pareja hermosa así que tú eres tú eres un hombre que sí sabes tratar con una mujer que sea empoderada si, claro si, yo dejo que mande un ratico a ella y yo después mando ¿y qué fue lo que te enamoró de ella? ¿qué te enamoró de tu esposa? su su poder de tolerancia sí, sí porque ¿y qué es lo que hay que aguantarte tanto? yo soy un poco sato nada más mira por lo menos lo acepta sato ya en Puerto Rico no bueno pero para nosotros ¿qué es sato para ustedes? el sato es un enamorado un tipo que le gusta todo lo que entra por aquí pero tú sabes que los hombres pueden ser yo no veo nada en que un hombre sea enamorado porque yo creo que todos los hombres son enamorados repítelo todos los hombres son enamorados y yo creo que un hombre puede admirar a otras mujeres y las puede hay mujeres que se enojan que si mi novio o mi marido miró para el lado no señor que mire todo lo que quiera exacto que le trate en la calle y venga a la casa claro pero que se venga para la casa conmigo que deje que no toque que se venga yo vengo entonces yo vengo yo vengo vengo esto es algo bien diferente porque esta canción de Vengo es en ritmo urbano dos versiones primero salió esta Vengo en el ritmo urbano entonces ahí la estamos viendo y que sucede que viniendo de alguien como tú de la salsa como te inspiraste o que te motivó a hacer una canción con el swing que tiene que ahorita quiero que nos pongan un pedacito aquí para que la gente me la pone producción dígame cuando está lista para que pongamos un pedacito del video lo que pasa es que lo escuchamos todo el tiempo esto es lo que pone la radio todo el tiempo hoy en día yo pienso que esa es la música perdóname pero esto estamos mira es señorita Dayana señorita Dayana que es quien me acompaña a hacer feed conmigo ahí en esa en esa canción en esa versión y la pasamos sumamente genial tanto grabándolo como haciendo esto no divina y sabes que yo quiero motivarte and encourage you como se dice en inglés a que vayas a YouTube no en este momento o si, si póngale por el ladito y quiero que vayas y escuchen la canción de viste que yo pero mira asómese conmigo asómese conmigo asómese conmigo en esa cámara aquí hay cámaras esa cámara esa cámara es muy feminista esa es la tuya entonces yo quiero que tú vayas y escuches vengo de Ray Ruiz en la versión urbana que es con señorita Dayana y también está la versión de salsa que está divina es Ray Ruiz bailando ok y sale la letra de la música está súper sabrosa la vas a ver está ahí al lado de ella así que la canción tiene más de medio ya está llegando como a 600 mil visitas en Colombia tremendo excitazo yo quiero que la ustedes ayudenme para que llegue al millón la canción en cuanto llegue al millón otra vez te quiero a ti para decirte yo viste yo quiero que llegue al millón la canción así que ustedes le dan like le escuchan y la comparten también con sus amistades en Colombia tuvo muy buen paso la canción por ejemplo en salsa estuvo como 12 semanas en número uno seguida sin eso más se sentir bien claro es que la canción es pegajosa aquí como sabíamos que tú venías pues obviamente hemos estado haciendo la producción del show y teníamos tu música siempre de fondo oh my god y aquí todo el mundo ya se le pegó vengo que no las cante cánteme y Manto usted muévase por favor está muy sentado ahí no no está muy sentado y muy cómodo usted sabe como me gusta la tele ese estaba para Instagram también para Instagram así que este muévase Manto ya sabe lo que quiero decir con eso por favor cántenos un poquito de vengo a capela vengo con esta gana loca de decir que el noche siento vengo a desahogarme como lo he querido de hace tiempo me gusta ver esa cara tan linda no te imaginas a lo que me incita y esa sonrisa que mi vida mira yo la quiero tengo en mi cabeza cada parte tuya en movimiento pienso que tu cintura puedo dibujarla con mis besos si tu me dieras tan solo una chispa para encender el fuego en la conquista y ser el hombre que a ti te domina todo el cuerpo déjame besarte muy lento déjame robarte el aliento que dice mira me están diciendo que hay mucha 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 gente de Colombia conectados muchísima gente de Colombia de Venezuela de Perú de Londres de Canadá de España tienes fans por todo el mundo que bueno y miren dice que les encanta la nueva canción María ya van para YouTube porque dice que huepa mira Renato dice huepa Vanessa dice I love that song hermosa canción Sara que quiere saber cuándo te van a ver en el escenario mucha gente está preguntando cuándo te van a ver bueno pero el escenario donde dependiendo de donde sea dependiendo de donde mira que yo tengo unos visuales ahí que yo quiero mostrar si producción me los busca de una presentación que tú hiciste wow que fue espectacular fue en Europa verdad por ahí quiero que los vean a ver si te acuerdas de cuándo fue ah si eso es un festival de salsa en Varsovia un festival de salsa exactamente en Varsovia mira esa presentación tú pusiste a gozar a la gente allá mira eso oh my god cuánta gente había ahí había como 2500 personas en un ballroom wow mira eso mira eso la mayoría de la gente son de diferentes países o sea lugares donde no se habla español o sea por ejemplo ahí tengo una de las personas que yo veía que sobresalía por el público era un señor me acuerdo que no tenía mucho pelo ajá sobresalía entre la gente y yo lo veía cantando todo el tiempo cuando se va terminando la presentación él sube porque hay muchos bailarines y él es uno de los bailarines se acaba la presentación llega atrás en backstage y lo que estoy hablando con varios me vino para él y le digo tú sabes todas las canciones y me dice I don't speak Spanish qué bonito y lo cantaba todo el tipo no sabía que español y lo cantaba todo en los festivales de salsa de Europa es impresionante o sea yo me estaba enterada que había festivales de salsa en Europa te imaginas wow divino congratulations mira ahora ahorita ahí lo vamos a ver con audio ahora mira mira que lindo luna negra claro no es la misma canción la que está sonando sobre muchas cosas muchas cosas a veces si 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 no pero divino no hay nada como estar en el escenario verdad y no sentir el cariño de la gente what is I yo lo hago de una manera diferente yo me trepo pues a motivar a la gente no hay música pero me imagino la música que es realmente lo que más mueve a las masas tiene que ser un feeling y un sentimiento impresionante lo que siente un artista cuando está en el escenario es adictivo cierto se siente bien se siente muy bien porque es el momento en donde la gente tú lo notas en sus caras lo pasan bien es igual que tú cuando haces algún tipo de motivación que la gente entiende lo que tú estás diciendo y se identifica con lo que tú le dices la gente te responde tú lo ves en la cara de la gente y eso es muy bonito sentirlo como tanto como artista como motivador es una son carreras bonitas son positivas claro y yo creo que lo que más nos llena cuando hacemos cosas como estas o como esas es que estamos usando el talento que Dios nos dio y siempre yo digo que no hay nada más gratificante en el mundo y nadie llega a encontrar lo que es la felicidad y ese feeling hasta que tú usas el talento que Dios te dio para hacer una diferencia en la vida de los demás a ti Dios te dio ese talento tan hermoso tan bello bendecido que es el tener esa voz tú tienes un tono un pitch de tu voz que es tan único tan especial no me subes tanto que choco es que es verdad es que es tan tan agradable al oído pero a la misma vez es fuerte es una combinación es tan única tu voz entonces Dios te dio ese talento para eso para poner una sonrisa en la cara de los demás para inspirarlo o sea la música mueve a las masas de una manera impresionante y tú has hecho eso que tiene que darte una satisfacción y sin yo digo sin trabajo porque no te ha costado mucho porque es lo que sabes hacer claro claro todo es aprender donde está el camino o sea el camino coge por y para allá y entonces tú coge por y para allá ahí te vas a encontrar muchos huecos muchas cosas donde tomar atajos diferentes cosas que se presentan dentro del camino pero por lo menos sabes donde está el camino que eso es lo importante exacto y que tú le dirías a los jóvenes hoy día que tú sabes que la competencia es tan grande porque ahí está por medio de las redes todo el mundo quiere ser un cantante un artista mover las masas pero que consejo tú le darías a esos muchachos que de verdad lo merecen porque tienen un buen talento pero hay mucha competencia bueno es fácil eso es como actuar como motivador igual que tú para este tipo de 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 trabajo solamente hay que tener deseos de hacerlo hay que tener deseos de de emprender un un camino nuevo un camino que que trae muchas cosas alrededor pero tienes toda la positividad mental de decir lo voy a lograr no importa cuántas puertas se cierren eso lo digo siempre se abren muchas más y y si lo quieres hacer de la forma en que lo quieras hacer puedes intentarlo de nuevo y llegar al al lugar donde realmente tú quieres llegar si no lo llegas por lo menos siempre voy a decir siempre siempre hay uno más para arriba y hay uno más para abajo o sea tú cualquiera de esos puede ser el de los del medio puede ser siempre y cuando te sientas realizado y conforme satisfecho de lo que tú hayas hecho en tu vida es lo importante hacer exacto y uno sabe que uno está dando lo mejor de uno te pregunto que tú crees que es lo que la música te ha enseñado a ti todo este la música que enseñanza ha traído a tu vida hay cosas tan lindas que me ha traído yo tengo muchos amigos tengo mucha gente conocida tengo muchos seguidores en diferentes lugares países ciudades como en Colombia tú eres un ídolo en Colombia increíble digo en muchos lados pero en Colombia te aman de una manera impresionante sí ese lugar lo visitamos mucho en Colombia la gente no te dice ni cantantes dicen maestro últimamente sí me han cogido con eso la han cogido con eso y eso sí no es que me moleste sino que me hace sentirme bien eso tanto tanto eso como me digan abuelo como que te digan abuelo que me han dicho que tú no diste él dice no no yo no soy abuelo cuando se refiere a la nieta él dice es la hija de mi hija es la hija de mi hija y yo soy el papá de la mamá y yo soy el papá mire que acocha hermosa preciosa eso lo convertí en una adivinanza y tú sabes que hay gente que dice yo soy el papá de la mamá y ella es la hija de mi hija ¿quién es? vuelve y no eso lo convertí en una adivinanza y hay mucha gente que se trabaja no sabe qué cosa es pero ya lo sabe si usted no quiere decir que es abuelo o es abuela tú dices ella es la hija de mi hija o yo soy la mamá o la hija o el hijo de mi hijo o yo soy la mamá de la mamá eso fue lo que dijo lo dije bien voy a decir que sí o la mamá o la mamá del papá o yo soy la mamá del papá exacto yo soy la mamá de la mamá o la mamá del papá exactamente mira tu hija ahí esa sí que tú eres el papá de esa de Laura tan bella mira qué linda tu hija dándose la sorpresita con ella sí hubo programas donde no permitían a veces la cerveza tuvimos que ponerle un poquito de color era un pelo que lo andábamos tomando qué linda y te pregunto en tu vida cuál tú crees en tu carrera profesional cuál ha sido uno de los momentos más duros o difíciles o incómodos o el momento más vergonzoso momentos que tú te acuerdes duros de tu carrera algunos que te acuerdes momentos difíciles por ejemplo enfrentar frente a todos los medios por ejemplo el accidente que tuvo mi papá fue un momento muy difícil muy incómodo porque todo lo que tú digas nunca es suficiente para para no es para contentarlo sino para para justificar no tampoco justificar bueno no pero para 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 alentar para alentar al que sufrió claro y para quienes no lo saben este fue ese momento eso fue como en el 2012 fue eso 2011 en el 2011 que tu papá tuvo fue un accidente fue un accidente sencillamente tu papá ni estaba ebrio ni cosa por el estilo al lado de mi mamá o mi mamá al lado de él exacto y esos accidentes que pasan que uno le dio más al acelerador no se dio cuenta y el carro atropella venía parqueándose que no era como que venía en la calle pero fue al frente de un establecimiento como de una tienda y tu papá acelera cierto y pierden la vida dos personas dos mujeres una de ellas estaba embarazada y entonces todo eso yo recuerdo la conmoción que causó que duro no solo para ti para tus padres eso yo lo digo y lo repito muchas veces porque uno tiene que curarse cuando uno habla de las cosas que son difíciles en la vida uno se cura igualito que cuando uno pierde un familiar que lo dice cuando murió digo yo el familiar o cuando pierde la pareja o cuando se pelea en este caso en este caso dice no me acostumbro pero yo tampoco uno tiene que decirlo porque uno tiene que curarse y en este caso yo me he ido curando poco a poco porque no es una no es una situación fácil no tú sabes que eso tiene que haberse una prueba tan y tan difícil porque por todos lados o sea tú teniendo que tratar con los medios y a la misma vez el sufrimiento de tus padres porque tú sabes lo que tu papá estaba pasando y yo vi una entrevista que tu papá habla algo de ello y tu papá se emociona porque él dice que no hay días que él viva que eso no vuelva a atormentarlo o ese pensamiento o ese pensamiento venga a su vida él no lo dice él no lo dice pero eso le ve pero él comenta algo así en la entrevista y yo me conmoví porque me imagino por lo que por lo que tiene que haber pasado y sigue pasando tu papá porque eso es una herida que nunca va a sanar para ninguno de ustedes entiende fue fue algo muy 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 triste muy lamentable muy muy lamentable definitivamente anyway pero tú sabes así así es la vida y yo digo que siempre todo 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 de algo aprendemos pasa por una razón nunca sabemos por qué pero that's life y hablando de ya sea eso vamos a tomarnos un traído mira mira que lindo tu papá mira tus papás tu mamá que tu mamá es una mujer encantadora simple divina bien orgullosa de ti también la conozco por entrevista una entrevista bien linda que te hizo Radio Caracol sí de tu vida que no fue hace tanto tiempo que te hicieron esa entrevista que yo la vi durante como casi un mes ah pues esa fue que yo la vi entera como de 40 minutos en la entrevista la tienen que buscar en YouTube se dice de mí exactamente yo acabo de llegar de una gira de un mes un mes y pico de promoción haciendo esto mismo que estamos haciendo nosotros por Colombia y bueno hubo varios programas que hablaron de la digo yo de la carrera de mi vida sí muy linda y ahí fue que yo me enteré porque nosotros como yo digo nosotros conocemos siempre de los artistas de sus éxitos de sus canciones pero en esa entrevista fue que yo me enteré de tantas cosas que tú has vivido en tu vida como dicen las duras y las maduras pero yo veo que tú eres de ese tipo de persona que tú no te enfocas en lo que no sirvió en lo que no funcionó o en el obstáculo o en el struggle como dices tú te enfocas en lo positivo a lo que voy a lo que voy yo creo que que hay que vivir la vida así si te enfocas en lo negativo vas a estar todo el tiempo negativo y tú sabes que siempre en la vida vamos a tener como yo digo pruebas 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 de fuego la vida siempre nos pone pruebas tú sabes yo dije al principio que cuál puede ser la prueba más grande que se puede la prueba en el amor la prueba de fuego más grande en el amor yo digo que tu amor con tu mujer es un amor con Sonia es un amor a prueba de fuego es un amor reincidente que significa reincidente pero ustedes llevan 30 años eso es un amor a prueba de fuego 30 a base de fuego hielo y todo a base de todo que ha sido lo más difícil en la relación de ustedes porque todos tenemos momentos duros difíciles que ha sido el momento más difícil o lo más difícil lo más difícil yo creo que ella me aguante a mí tú no puedes ser tan difícil de aguantar yo no soy tan difícil no 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 soy difícil tú tienes que ser una chulería verdad Sonia tú eres un bandido ese sato sabe cómo enamorar a una mujer él sabe cómo darle la vuelta así y eso tú lo ves es que tú sabes que es que eso tú lo ves sí claro yo eso no lo vendo si lo compran si lo compran pero ustedes los cubanos los cubanos tienen un arte para enamorar a las mujeres son súper románticos el cubano tiende a ser espléndido tiende a ser caballeroso sí lo que pasa lo que pasa es que nosotros como que nos bueno nos orgullece ser no sé hombre macho semental o mental es todo todo es conjunto claro incluyendo ser buenos amantes eso tienen fama los cubanos dicen 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 pero así es entonces yo sé que tú tuviste que pasar una una prueba de fuego bien dura Sonia no me oigas cuando tú tienes un hijo aparte de venimos a hablar de eso aquí no 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 pero tú pasaste un momento duro en tu vida yo tengo un hijo tú tienes un hijo por eso y lo que quiero decir por eso yo digo que el amor de ustedes es a prueba de fuego cuántas relaciones se rompen mira mira cuando cuando hay una relación que que lleva tanto tiempo junta y hay uno que se equivoca el otro es capaz de de entenderlo sí dependiendo de quien sea ¿no? yo pienso que que es bonito que la que la persona lo o sea se eliminen las perezas en cuanto a ese tipo de de situación el caso nuestro ha sido no es la excepción todo el mundo ha tenido ese tipo de 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 cuestión en sus parejas y te digo cuando hay tanto tiempo algo tiene que fallar algo tiene que suceder no sé eso creo que aviva más la relación o la hace un poco más fuerte y y todo va caminando dependiendo de la de la del entendimiento de la tolerancia de la tolerancia del arrepentimiento también de todo de todo arrepentimiento no me gusta la palabra bueno pero de reconocer cuando uno bueno no eso claro lo reconoce por supuesto pero esa palabra no me gusta no porque no te gusta la palabra no porque si uno cometió un error sí sí ya pero ya eso vámonos a a sentirnos felices eso eso arrepentirnos ya eso es bueno claro porque lo que pasa es que en la vida todo error como quiera que uno comete de alguna manera arrepentimiento me suena una palabra negativa sí te entiendo y yo lo que digo yo no me arrepiento la realidad es que yo no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho en mi vida por eso dale 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 mira mira déjame refrescarme un poquito ah pero mira prepárate mira espérate prepara mira María aquí la gente está diciendo Ingrid Ruiz dice nacido el 21 de junio es verdad ya va a ser tu cumpleaños ¿qué vas a hacer en tu cumpleaños? ¿cómo lo vas a festejar? nada todavía no sé nada no sé no sé va a ser una fiesta dale dale que ahora te voy a poner en la silla caliente ¿crees que eso fuera caliente? ¿cómo es caliente? ¿cuál caliente? si me llevas hace rato caliente pero te vas a divertir no sé que sí ya vamos a ver ahora mira mira dale ok ¿qué dice? ¿qué dice? la gente sigue saludando desde Las Vegas aquí hay un chico que dice que tiene todos tus discos y que va a comprar este nuevo ¿ah sí? hay una gente que está preguntando si ya está en Spotify sí ya está todas las plataformas digitales vengo usted va a ir a buscar vengo a YouTube pone vengo Rey Ruiz y le va a dar like y lo va a compartir el video y no solo lo va a escuchar una vez le va a escuchar varias para que se le pegue como se me pegó a mí solamente vengo solamente vengo no le ponga ni una palabra antes ni una palabra después vengo 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 mira entonces espérate un momento aquí nos falta algo yo lo voy a poner pero aquí nos falta algo yo dije cuando yo estaba promoviendo el show yo dije que uno de mis sueños se escucha esto uno de mis sueños es poder bailar contigo no me acostumbro ¿cuándo fue? ¿lo soñaste ayer? no yo no yo le dije a mi gente desde esta semana que vengo promoviendo que tú vienes para acá que uno de mis sueños es yo poder bailar no me acostumbro contigo ¿entiendes? dale si a mí se me cumple eso que se cumpla que se cumpla ah mira que preparado que preparado vienen ustedes espérate ¿en qué hora es? porque yo te quería hacer yo te quería hacer unas preguntas en la serie que me diga producción si lo podemos hacer ok bueno está bien pero vamos bailamos ahora vamos ¿bailamos primero? ¿producción va a bailar primero? para refrescar un poco porque bueno dale espérate pero ya dice que me tiene la silla me va a poner la silla caliente mira mira espérate ¿conoce al guitarrista primero? ah Leona ¿cómo estás? ¿cómo estás? te presenta Rey Ruiz te conoces no me acostumbro espérate pero primero cántale y después la vayanamos porque no sé si ustedes miran a ver ahí hagan acorde ahí de esa cuestión mirando cosas está muy alto arriba ¿no? dame la letra más hallé un poema en una servilleta casi borrado eran solo unas simias era mi letra y estaba dedicado a la mujer que amó los versos eran tristes ni mal logrados pero eran un reflejo de aquellos años los años más terribles que me han pasado y mientras once día hay me ahogaba el llanto no me acostumbro no no me acostumbro no me acostumbro y al despertar amor tiemblo de miedo al descubrir que solo estaba en mis sueños no 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 me acostumbro no no me acostumbro 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 no 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 vamos a bailarla Que se quedó aquí Si tú acabas de sintonizar Yo quiero que sepas que esto es uno de los momentos Más emocionantes que yo he vivido En María María In Life Porque tengo el honor y el orgullo De poder bailar una de mis canciones Favoritas de todos los años Una canción que está en mi celular Que por lo menos la escucho una vez al día Desde que salió al mercado Se llama No me acostumbro Y poderla bailar Con el cantautor No, cantautor no Bueno, perdón, con el cantante Pero tú eres autor también Bueno, acúmame Te vengo Así que, pero mire Cántemela como si fuera a los quince y quince Me no me acostumbro No sé vivir sin ti Dame pa, papi, para Ay, qué bien bailar aquí andar No me acostumbro Como un loco hice mil cosas paradas No, no, no No me acostumbro Espérate, espérate Vamos a cantarla Vamos Ay, esto no se pone así No, no, no Es que tengo que estarte guiando No, 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 no No me acostumbro Miren, miren Vamos 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 Mira Mira Esas son cosas vueltas a los cubanos Ah Bueno, ya Soñaste No, no, wey, wey Soñaste A estas espinas Dale, María Dale, María Enséñale Que vuelve a jugar la cosa Eso Eso Uy Epa No me acostumbro No se va a tener sin ti No me acostumbro Oye, me Y tú no ibas a hablar de tu vida ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? ¿Estás cansada? Sí, me necesito aquí Oh, my God Mira, te quiero a dar gracias Porque acabas de cumplir uno de mis sueños ¿Ah, sí? Que era poder bailar No me acostumbro sin ti Y yo estoy fuera de la gira en este momento Oh, my God Pero mira Antes de que nos desconectemos Yo te dije Pero te lo dije desde el principio Que te iba a sentar en la silla caliente Oye Pero ¿Dónde está la silla caliente? Pues tráiganme la silla caliente, por favor Tráiganme la silla caliente La silla caliente es verde Es verde No es roja Pero es caliente Porque eso lo que hace es que neutraliza un poco La calentura de las preguntas que yo te voy a hacer Ajá Prepárate Si usted se acaba de sintonizar Voy a sentar a Rey Ruiz en la silla caliente Voy a sentar a las preguntas Que nadie te ha hecho en una entrevista Uy No se diga Bueno, tú me vas a decir Esa me la hicieron Ok Ok Así que siéntese en la silla caliente Está por aquí Ya está ahí Cuidado que hay una cama ¿Está ahí? Sí, sí, sí Usted se siente aquí Sí, sí, sí Ahí siento Ay, mi madre Que hay que amar por todos lados Entonces Ok Bueno, ¿y qué premio le dan aquí a uno? ¿Un café bustelo? ¿Te vamos a dar un café? ¿Solamente eso? Mira, te voy a dar un café Un poquito de agua Un poquito de agua Para neutralizar la silla caliente Ok Entonces Estas preguntas Tú tienes que responderlas Con lo primero que te venga a la mente ¿Ok? Sí Con lo primero que me venga a la mente Y si no es lo que tengo que responder No, pues tú Lo primero que te venga a la mente Aquí estamos en Facebook No hay restricciones Ok Entonces Vamos a empezar con esta Si pudieras tener un superpoder ¿Cuál sería? Bueno, pero No, no No te he contestado todavía No te he contestado Bueno, pero es que yo sigo Pero no sé Sí, superpoder Superpoder Exacto, mire Si usted pudiera Si usted pudiera Ah, sí Sí, tráigame un poquito de agua A mí también Si tuvieras un superpoder Ay, gracias Estoy compartiendo con Rey Ruiz El agüita Ya no vamos a lavar el vaso, María Ya no necesito agüita Ok Y es que lo guardan Nadie más lo puede usar Bueno ¿Cuál sería tu superpoder? Mi superpoder ¿Cuál tú quisieras Si tuvieras un superpoder? No, tengo varios superpoderes Bueno, no Si pudieras elegir No, yo sé Pero uno que no tuvieras Que quisieras tener ¿Cuál sería? Muchacha Me encantaría Diga esto Por un día de fiesta Ser presidente ¿Por un día de fiesta Ser presidente de Cuba? De Cuba, sí, claro De Cuba Para que tú veas Cómo se arregla que yo Wow Mira, qué interesante Wow Me encanta eso Wow Un día de fiesta Es el aplauso para eso Ser presidente de Cuba Para que usted vea Cómo él pone eso Allí y lo endereza Me encantó Ok ¿Cuál es tu reacción Cuando Un fanático viene Y se te acerca Pero te confunde Con alguien Que no eres tú No Ejemplo, por ejemplo No, pero lo entiendo Porque a mí me ha pasado Cuéntame A mí me ha pasado Ajá Con otros artistas me ha pasado No voy a decirlo Para no pasar Pero yo pienso Que a cualquiera Le puede pasar Claro Nadie ha venido a decir Me he confundido Con Jerry Rivera Con cara de niño Me encanta tu canción Me encanta eso ¿Y tú qué le dices? Sí, no Nada Qué bueno Qué bueno Qué bien Pero esa nos mía Esa nos mía Tú le dices No, a mí me pasó una vez En un aeropuerto Vamos así Que vamos a entrar Ya al avión Y la señora Que está detrás de mí Va con el esposo Y me hace así Por aquí atrás Y yo me volteo Y me dice Ay, a mí me encanta Tu trabajo Me encanta todo lo que haces Mi hermana Y yo somos fanáticas tuyas Yo, gracias señora Thank you very much Yo muy creída Y entonces de momento La señora se voltea Y el esposo Le dice Who's that? Como, ¿Quién es esa? Y ella le dice Mi amor Ese es el Nita Nazario Oye, ¿verdad? Sí ¿Qué te parece cantidad? Yo lo que sé Porque me volteé Yo dije Cuando una mujer Decida Bueno, ok Dice En el género de la salsa ¿Quién es tu ídolo? Si quieres Si quieres Tengo varios Tengo varios Pero Oscar Oscar León Mira que Gilberto Ah, Gilberto Santa Rosa Claro que sí Oscar, yo quiero traer a Oscar Al show Ajá Sí Mira, mira, mira El león de la salsa ¿Viste? Yo sabía que tú le ibas a decir Y ya preparé la imagen Aquí estamos preparados Ok Dice Esta está un poquito comprometedora Ok Te voy a mencionar Tres mujeres hispanas Ok No, una de ellas es gringa Dos hispanas y una gringa Entonces te voy a preguntar Nos vamos a imaginar Que tú estás soltero Ok O sea ¿Con cuál de estas tres mujeres Con cuál te casas? Con cuál lo haces Y a cuál matas O mandas a volar No, no Espérate No voy a decir eso Ah No, espérate Bueno, que no que matas O sea, que decir A cuál mandas a volar Dice con esta neología Ok Ok, las tres mujeres son Gloria Estefan Miurka Marcos Y Faith Hill No, esa pregunta no la voy a contestar Ok Eso se llama que Muy comprometedora ¿Usted sabe cuál es la respuesta? Todo el mundo sabe cuál es la respuesta ¿Con quién lo hace? Yo creo que es con qué No, no, no No voy a decir Yo sé cuál es Fíjate Con cuál Con cuál te casas Ajá O sea, como que decir Con esta Esta es una mujer Para una buena relación A largo plazo Con cuál Una noche de pasión Y con cuál Sencillamente la mando a volar Yo no sé quién Pero yo diría que con Faith Hill Es con la que pasaría Buena noche Yo digo que Gloria Estefan Es una buena mujer Para una relación A largo plazo Sí, pero para Milio Para Milio Bueno, yo sé Para Milio Y ya vamos a ver Yo sé Ok, ok Entonces Igual la que mando a volar Sí, digo que cuando llegue Sonia voy a tener que mandar A volar a Faith Hill Exacto Viste, Sonia Como te respetan Él sabe El mono sabe El palo que trepa Ok Aquí va Demela Ok, mira Si tu esposa Si Sonia Me enseñaste qué cosa Bueno, espérate Mandita, por favor Aguéntame Si tu esposa Sonia Tuviera que describirte En la cama Yo voy a dar cuatro choices Aquí Tú me vas a decir Cómo ella te describiría Número uno Si eres como El Energizer Bonnie Por acá Epa Eso es lo que significa Es que dura, dura, dura Y no para Y sigue, sigue, sigue Y no para la batería Y sigue, sigue, sigue Como el Energizer Bonnie Ok Esa es una opción Esa es una opción Este Por acá O Tú eres Como Hulk Eso lo que significa Es que te transformas Ajá Y rompes ropa Y trepa paredes Y Salvaje O sea que es un salvaje Ok No es lo mismo que el Bonnie El Bonnie Que dale, que dale, que dale Exacto Exacto Está abriendo la diferencia La diferencia La diferencia es la duración Exacto Este es duro Y aquel es dura Entonces Aquel dura Mira este O si eres como el Ken Epa El Ken es bien guapo Bien lindo Pero mira Se pone así Y que se lo hagan todo Este es el Ken Dale mami Es lo que quiero Pero es bien lindo Mira, mira Si se parece a él Sí, se parece Eso no Verdad que él parece un Ken Pero no soy Ken No soy Ken No Ken Pero tú no eres un Ken Algunas veces De cara Algunas veces soy Hulk Espérate No ha acabado No ha acabado No ha acabado No ha acabado Falta uno Falta uno Espérate Pero viste Él es un Ken Con pelo negro Ok Entonces El último El último es Aquaman Epa ¿Por qué digo Aquaman? ¿Por qué? Aquaman Le decimos Aquaman Porque es el que le gusta ir A las profundidades El agua ya Él se sumerge En las profundidades Antimanifiesta El tesoro Así que Le decimos que no eres Ken Ok No, no, no Pero esa no es la Esa no es completa La respuesta Ah, no, espérate Entonces Se acaba de sintonizar Sí Se acaba de sintonizar Le pregunté Que si su esposa Tuviera que describirlo En la cama Diría que Ah, ella Es ella O sea Si alguien fuera a decir Cómo eres tú en la cama Me imagino que es Sonia Yo estoy esperando a Sonia María Que se manifieste Sonia Sí, Sonia 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 manifiéstate Y dilo antes Mira a ver ¿Cuál tú eres? Es una Hay unos días que soy así Otro día que soy así Otro Cuando está casado Casi siempre soy No soy así Pero algunas veces Tengo que ser así Ok A mí Y esto casi siempre soy así Así que le guste la cama Mira Sonia contestó Que dice Sonia Mira me está diciendo producción Para que aquí Sonia contestó Dijo que tiene un poquito de todo Ok Entonces Sí, sí, sí Contestó Vieron Él es sincero Entonces por aquí dice Si fueras del sexo opuesto O sea que fuera mujer En otras palabras Y eras nacido mujer ¿Cuál de estas tres personalidades Poseerías tú? Serías Fiestera Y amiguera Serías Pervertida Y atrevida Serías Profesional Y leal ¿Cuál de las tres Debería estar Sí, sí, sí Yo las entendí Yo las entendí Cualquiera No sé Porque No sé Porque siempre Me llama la segunda La segunda opción Me gusta La de pervertida Y atrevida Es que es un santo 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 Esa me llama la atención A mí lo que me encanta Es que él es honesto Están bien ¿Cómo te llamarías? ¿Cómo te llamarías? Soraya 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 No sé Algo sexy 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 Ya sé Cintia Es un gusto Cleopatra Cleopatra Este es como para conocer Un poquito más Ese corazoncito Allá adentro Ok Este Define Ajá Quien eres En tres palabras Mira a ver En tres palabras Tres palabras Soy sincero Ajá Soy honesto Y Una más Una más Sincero Honesto Y modestos Awww Eso Si Y divertido Si Y santo No son cinco No 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 Mira ok Me gustó Me gustó Ok Con quien En este momento Podrías O te gustaría Hacer una colaboración Musical Si tuvieras la oportunidad De escoger un artista Y tú dices Ok sabes que Con aquel artista Me gustaría Hacer una colaboración No me gustaría Contestar algo así Porque Va y otro No lo que pasa Es que Eso Conlleva otras cosas No sabes La invitación Que uno haga A un artista Eso dependiendo De la De la De la situación De uno De la situación Del artista De la conveniencia O O el gusto Que Que le dé Cada artista Me parece que es como Si si no te entiendo Como Despreciar a otros Despreciar a otros Bueno pero es que a veces Uno tiene como que Una admiración Por alguien Es como que me pregunten A mi Si ya me preguntaste A alguien A quien admiro Pero con quien Haría una colaboración Hoy se le llama Colaboración Antes se le llamaba Dúo Claro tienes toda la razón Con quien quisieras Hacer un dúo Exactamente Si además colaboración Es colaborar Con En otro tipo De género O en otro tipo Como lo que tu hiciste Con señorita Dayana Es una colaboración Es un dúo Pero le llamarían Hoy día Una colaboración Exactamente Ok Por aquí Si no hubieras Sido músico Que hubieras sido Me hubiera gustado Ser arquitecto Que no seas una casa María Arquitecto Me hubiera gustado Si te gusta Yo ando mirando Todo el tiempo Lo que hay Y me gusta Tu casa Por ejemplo Me gusta tu casa Me gusta en la forma En el modo El piso El diseño El layout Ajá No sé Los movimientos Que hay Tienes Y mira que ya paré Que linda Como la decoré Déjame Eso Eso me gusta Me encanta eso Como le puse a la pared La decoré con ese papel Que es como plateado Con colcho Ay mira la lámpara Que linda Mira el cuadro Atrás Es mi pieza favorita En toda la casa Muy lindo Muy lindo Tienes que Muy bonito Bueno entonces Él hubiera sido Ya lo saben Él hubiera sido Arquitecto Ok ¿Cuál es la cualidad Que más admiras En otro ser humano? La cualidad que más admiras En otro ser humano Yo creo que La positividad La positividad Cuando hay alguien positivo Eso se te impregna Ah que lindo O sea que te irradia A ti también Que bien Y eso me gusta Y te voy a decir Una revelación Para que sepas Lo que nosotros Los seres humanos Más admiramos En otro ser humano Significa que esa es La cualidad más grande Que nosotros poseemos ¿Por qué? Porque es imposible Que tú admires En otro Lo que tú no tienes O sea lo que se te hace Bien familiar a ti Es lo que tú puedes Identificarte con ello Eso significa Que sin duda La cualidad más grande Que posee Rey Ríos Que tú eres Súper positiva ¿Me equivoco? Sí, sí Yo le quito Todo lo que hay Negativo Y dijo Ya me dejiste el problema Vamos a buscarle la solución Así Y de la misma manera Hay algo que es lo opuesto Lo que más odiamos de alguien Es lo que menos tenemos Por ejemplo ¿Cuál es la cualidad Que tú más detestas Y no soportas en otros? Que te cae gorda ¿Cuál es la cualidad Que menos aguantas en otros? Hipocresía 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 Wow Eso significa Que tú de hipócrita No tienes un pelo Por eso lo rechazas Porque no es una cualidad Que está en ti Y como no está en ti No la reconoces Y la dejas de ti Así que qué bueno Sabemos que estoy sincero Como dijo A mí la cualidad Que yo más Que más Que no soporten otros Es la prepotencia También prepotencia Sí, la prepotencia Gente que se quiera creer más Sí, sí O que trate a alguien Porque no esté a su nivel Y uno piensa Que no existe Pero existen Y muchos hay Ah, no Lo que pasa es que nadie Si yo digo Bueno Ahora mismo Los que están prepotentes Conectados Que digan hola Nadie Ni una sola persona Va a decir hola Y sabemos que los hay Porque de algún lado Salió ese calificativo No prepotente Pero nosotros nunca Aceptamos las fallas O las faltas que tenemos Y si las aceptamos No se las decimos A nadie No las guardamos Sí, claro, claro Déjame ver Pues tú sabes qué Esa ya era la Pasó muy bien La pasante Line Colors Usted la pasó Un color La pasante Súper bien Dime si alguna Si hubo por lo menos Una pregunta Yo estoy segura Que la de la Aquaman Y esa no te la habían hecho En ninguna entrevista No ¿Ya ves? Eso no Yo te lo dije Que yo le iba a hacer Miren, yo le iba a hacer Preguntas a él Que nadie le ha hecho ¡Eso! María Marí Live ¡Qué lindo! Todo eso es Me gusta Fuiste, viste, viste No, miren Eso que no he dicho El dicho mío Lo acabas de comer Yo siempre cuando llega La gente aquí Y uno está hablando mucho Yo le digo Mira, mira, mira Vamos como el dermatólogo ¡Al grano! ¡Al grano! El otro día de una reunión Estamos hablando de cosas Positivas Y cosas Que teníamos que hacer Y yo le dije La persona Que más Tiene que tener tacto Es el ginecólogo ¡Oh! Y yo le dije Yo creo que me di la pata ¿Qué más tiene que tener? Y lo dije sin pensarlo Sí O sea que salió así El ginecólogo Tiene muy Muy buen tacto ¿Y sabes con quién yo estaba hablando? ¿Con quién? Con las muchachas de la fan ¡Oh no! Hicimos una reunión Hicimos una Ah, sí Sí Hicimos una ¿Qué tiene que hacer la chica? Me las llevó a gozar Me las llevó a gozar ¿A las fans? O sea, al club de fans Al club ¿Qué tiene que hacer la mujer Para inscribirse en tu club de fans? Llamar a la ¿Al fan club? No, llamar al fan club ¿Al fan club? ¿Pero cómo se llama? A Jenny Fenomenal fans Fenomenal Se puede googlear Fenomenal fans Y ahí tienen Ah, qué lindo Pero mira qué chévere Que tú sacas tiempo Para estar con las fans Claro, claro Mira que de hecho Te voy a decir Que tú sabes Que mi productora Ella Ella, yo le prometí Que iba a pasar algo Que ella fue hace años Al Dayland Mall Aquí en Miami Tú estabas No, al Westland Mall Al Westland Mall Y entonces tú estabas Firmando autógrafos Ajá Y qué sucede Que ella Fanática tuya Ella trabajaba En uno de los restaurantes Del mall Y le dice Ella me va a matar Porque ella está En el control room Mira, me está diciendo Sí, te voy a matar Por acá por el oído Y entonces Ella estaba en el mall Y le dice al jefe Que va a ir a comprar Una Coca-Cola Y ella dice Voy rapidito Acá con el autógrafo Y regreso Pero que cuando llega Dice que la cola Para darte el autógrafo Le daba la vuelta al mall Entonces ella dijo No, ya estoy aquí Tengo que Se le desapareció al jefe Como por dos horas En lo que En lo que tú le firmabas Entonces tú le hiciste La firma En una servilleta En una servilleta Casi borrado Exacto Entonces tú le firmas A la servilleta Adivina que A los años Ella la guardó Con un cariño enorme A los años Ella se muda Eso fue en el 95 Que tú le firmaste La servilleta Hace mucho tiempo eso Entonces En el 2017 Ella se muda Y ella se le pierde La servilleta Y déjame decirte Que ella quedó En el 2017 O sea que ella La guardó Y entonces yo La voy a llamar Y ella me va a matar Pero yo lo que digo Llámala Llámala Y vamos a hacerle otra Búscame una servilleta Búscame una servilleta Y ella no va a salir Dice Se muere la vida No, no Ya no va a salir Entonces yo lo que quiero Es que tú le firmes La servilleta Claro Tráigame una servilleta Y tráigame Sí Claro Vamos Mira esto Dianita Ven para que veas Que te firman la servilleta Por favor Dianita Eso es lo que vamos a gustar Vente, vente, vente Dianita Voy a plantar en mi casa Mira Tómele ahí Ese plan Lo voy a poner en la casa Viste como yo hago Los detalles que tengo Aquí en María María Eso es un detallazo Porque mire Es que mi casa es Tu casa Espérense, espérense Si la productora no mire Porque a ella le da pena A ella no le gusta salir Pero yo le estoy haciendo A ella un favor Que esto vale un millón De dólares Productora No va a pasar Y el base Lo vamos a vender en E-Day Dianita Vaya Dianita Dianita Si no venimos para acá Venga Venga, venga, venga Espérate Directivado aquí Llámala, llámala Mira la gente Que se puede Mire Dianita ¿Sabes cuál es el problema Más grande Que yo tengo Con esta historia ¿Cuál? Que con lo de 1995 Se me cayó la cédula Así Revelé la edad Pero claro Imagínate En el 95 Trabajaba Te ve a ti ¿Cuántos años calcula? Ese es el único problema Que está Que todo lo demás Que boba Mira, 22 años Que guarda esa servilleta 22 años 22 años 22 Y cada que me mudaba Que fueron varias veces Yo la guardaba Y la dublaba Y la cuidaba Porque decía Guau O sea, esto imagínate Una cola Una fila de dos horas Dos horas Casi la botan del trabajo Porque ella dijo Me voy a comprar una Coca-Cola ¿Cierto? Sí, fui a la fábrica De la Coca-Cola Exactamente Así que Dianita Diana Con todo el gusto del mundo Te va a firmar Una servilleta Y mire Yo tengo de las buenas De las servilletas grandes ¿Viste? Por aquí la ponen De las caras De las caras Exactamente Para que el camarógrafo la vea Te puede poner como de ladito Así para que él pueda Dale, que mucho pido Dale Ajá Espérate que así es mejor Así Hace una foto con él Diana o Dianita Oh, qué silencio Mira, la gente está súper feliz Oh, my God ¿Qué dice la gente? Que todo el mundo quiere servilletas Que todo el mundo quiere servilletas Que el vaso lo vendamos en eBay Dicen Ay, verdad El vaso que yo tomé agua Mira, pues lo vamos a poner a la venta El vaso que tomó Rey Ruiz Las servilletas son a 18 dólares Pero incluyen el chip y la handling ¿Qué es la que dice? Para mi linda amiga Dianita Con mucho amor ¡Ahhh! Esa es la leña 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 Qué linda Qué linda Gracias Pues yo sé lo que significa eso Para ti, Dianita Una servilleta buena Pero tú sabes lo que es Que esta te la dedicó De verdad, de corazón Porque no es lo mismo Ahora tenemos que ponerle el año Para que cuando ella tenga ¿Cuánto? 40, no De 40 Claro Desde que 20 años Cuando ella tiene como 30 Cuando tenga como 10 años Mándale Póngale por ahí Mira, es más Mira lo que vamos a hacer Yo quiero que tú me dejes Una firmada para mis fans Y entre todas las mujeres Que compartan la transmisión Hoy Vamos a sacar Una ganadora Sí La semana que viene Yo lo voy a decir Pero entre las que compartan La transmisión Y vayan a Facebook Y me digan Digo, perdón Vayan a YouTube Y me digan Escuché Vengo La canción De Ray Ruiz Y la compartí Con otra persona No, no Ahora sí voy a ir a Bill Ok Así que quiero que me dejes Una firmada Pero te déjame Es más Si una servilleta Tengo una servilleta Está casi borrada Pero esta no va a estar borrada Mi gente Esta Entonces tú puedes irle Ahí Con mucho cariño No, la gente está compartiendo María Esta Esta se la vamos a dar A una fan ¿Qué sí? Luis está firmando Una servilleta Que hay gente Que las ha guardado Por 20 años Como hizo mi productora Diana Que ahora finalmente Está recuperando La servilleta Que perdió Y entre las que compartan La transmisión Y va a decir Una Una fan Una fan O un fan No, una No, una fan Tiene que ser una Una, si es una Dedícasela a una mujer Yo sé que tú tienes fanáticos También, yo lo sé Pero en este momento Se la quiero regalar A una Mira, te voy a decir a ti Es muy Es muy raro O sea El porcentaje Es muy poquito ¿De hombres? De hombres No, no, no Es muy poquito La diferencia Entre mujeres y hombres O sea Hay Por supuesto Hay más mujeres Más mujeres Pero hay muy poquita diferencia Entre la cantidad De mujeres Y la cantidad De hombres Oh, wow O sea En casi todos los países Ay, yo no sé Bueno, yo me imaginé Que claro Que tú tienes que tener Miles y miles Y miles de mujeres Que te siguen Pero entonces también Mucho Bueno, mi hermano Es fanático tuyo También le encanta Le fascina tu música Yo siempre digo Casi siempre digo En los Hay algo En la En el Maquillaje que me molesta En el ojo Algo Algo me molesta Bueno, pero sigo Sigo para adelante Gracias a todas las presentaciones Muchas veces me encuentro El público Que vienen muchas mujeres Y las mujeres que vienen solteras Le pido que me levanten la mano Ajá Y después le pido Que me levanten la mano O sea A las mujeres Le digo ¿Cuántas de ellas Le dijeron al esposo Papi Dependiendo, ¿no? Papi, papá Mi amor Mi amor Mi cielo Cuidame a los niños ahí Que voy a ir a ver A Rey Luis Y cuántos hombres Hicieron lo mismo Le dijeron a las mujeres Mami Cuidame a los niños Que voy a ir a ver A las mujeres Que van a ir a ver A Rey Luis O sea Esa es la diferencia Ah Wow Pero sí Te levantan la mano El mismo número de personas De entre hombres y mujeres Viene siendo Ah, no, no, no El que lo entiende, sí El que no se ha dado cuenta, no Esa es la idea Esa es la idea Entonces aquí le estás poniendo A una de nuestras fans Fíjate Porque estas son fans tuyas Y fans mías Qué emoción Ay, a todas quieren, María Así que recuerden Tienes que ir a YouTube A escuchar el nuevo sencillo De Rey Ruiz Que se llama Vengo Y no solo lo vas a escuchar Lo que te pido que hagas Por favor Es que dejes comentarios Vas a dejar un comentario Me encanta la canción Dale like también Y también vas a dejar un comentario Ví a Rey Ruiz En el show de María María Si vas a Rey Ruiz ¿Desde cuándo? Me encanta la canción Pero deja comentarios Así que ahí Encourage you A que lleguemos Llevemos esta canción Ayúdame A llevar esta canción Al millón al millón Sin el programa Si no se oye No se oye Sin soube Esa Word No se oye No se oye Pero voy a necesitar Te va a la cuanta y la vida es un momento claro se la vamos a mandar con la servilleta por favor la gente la estoy yendo ahora le vamos a dejar firmado este así que vamos a regalar la servilleta firmada de rey ruiz y vamos a regalarle el nuevo sencillo vengo que qué sabor tiene esa canción me encanta me encanta me encanta está súper pegajosa aquí está mira qué lindo así que entre las personas que compartan la transmisión y vayan a youtube escuchen la canción dejen un mensaje le dan like y la comparten vamos a regalarle esto que le vas a decir que dice ahí que él está diciendo mucho cariño para una fan besos besos rey ruiz el bombón de la salsa mira y entre en lo que tú y yo ponemos esto en una cajita bien bonita vamos a dejar que ya me le diga a la gente dónde está maría antes de de despedida dónde está maría ya me dile aparte de está subida en su cocina pero este sábado primero de junio no te lo puedes perder porque va a estar en fresno si todavía no compras tus boletos estás a tiempo porque lo puedes conseguir en expo mujer dos mil diecinueve punto com y también la puedes encontrar en su página de facebook en la parte donde dice eventos solamente le das clic y listo estará en fresno primero de junio también va a estar el 3 de agosto en la expo finanzas para mujeres aquí en miami y no te pierdas su podcast que se llama hablando de frente con mariamarine live que la puedes encontrar en su nuevo website mariamarine.com ahí vas a estar maria thank you gracias jasmine y el freno que voy a estar este sábado voy a estar con la señorita carrot si como dios jasmine con quien es que voy a estar con la chica con carrot porque es una de las millenials mas pegadas en instagram maria ahi vas a estar ahi voy a estar con esa millenial que tiene pelo rojo y por eso su apellido es caro como la sanahora carrot eso así que y yo quiero donde esta el guitarrista para que nos despidamos al ritmo de de ah bueno tu sabes que 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 tal si yo te digo cual es yo quiero que tu me des tu opinión esto me lo dijo mi hermano mis hermanos son músicos mi hermano tiene una orquesta en los ángeles y el hoy día su orquesta toca las canciones tuyas ah si pero que héctor y alberto estén sintonizados y la canción si y entonces la canción eh tema de este show ellos le escribieron es un chacha yo quiero que tu me digas tu opinión si oye la oye dime que tu opinas oye maria marín mujer fascinante hablando de amor motín excitante maria marín maria marín mi y la y la y y Miren, chachas, espérate, yo te sigo. La diva de la alegría, la diva de la alegría, la diva de la alegría, la diva de la alegría. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? La canción de mis hermanos. ¿Tienes sabor a no? Sí, sí. Mi hermano es arreglista y compositor y todo eso, así que me la escribieron y me la organizaron. Muy bonita, muy bonita. Corre el talento en la familia también, que es el talento musical. Mira, pero yo quería que tú la escucharas, pero no puede ser que no nos despidamos con... No me acostumbro, porque yo no me voy a... No, pero el guitarrista, guitarrista, busca la guitarra, por favor. No sé vivir sin ti. Ay, qué bueno este programa. No se muevan de ahí. No me acostumbran. No sé vivir sin ti. Y esta soledad me está matando. Me está acabando. Y este es el sostenido con tu voz. No me acostumbran. Me hace falta el coro aquí. Me hace falta el coro aquí. Qué malo se va a acabar todo. Esto no se va a acabar así. Pero ¿y el guitarrista lo tiene? Yo creo que aquel no me iba a tocar tres canciones y ya lo puedo hacer. No te preocupes, no te preocupes. Miren, aunque me cobre más. Ay, es que él tiene la guitarra aquí, mi gente, seguro. Dianita, mira, ¿sabes lo que me dijo Dianita? Dianita me dice, yo voy a salir y voy a hacer coro. Vente, Dianita, para que salga y haga coro. Ok, aquí está. Pero mire, tóquemela como así, como los Gypsy King, bien de eso. Dale, vamos al coro. No se la toque. Toca a todo. A todo. Dale, dale. Pero todo el mundo hacemos. Vénganse para que haga. Dale, dale, dale. Y usted, dale. Dale, dale. No me acostumbran. Está demasiado alto. No, pero el coro es... Espérate. No me acostumbran. No sé vivir sin ti. Eso mismo. No me acostumbran. ¡Ey, hasta a mí, fuera! Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, fuera, 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 fuera! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué huevo está esto! No quiero que se acabe todo aquí. No me acostumbran. No se viene sin ti. ¡Uh! No se viene este programa. Conocida por María María María. No me acostumbran. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! No fue que esta soy yo. No fue que esta soy yo. ¡Ja, ja, ja! Dice, 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 dice. Dice, 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 dice. No me acostumbró, no. No me acostumbró. Dice, 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 dice. Sé que me frecuentan, amigos en comun, pero me siento que estoy preso a gana el tiempo. ¡Gracias!